Tiene la palabra el diputado Ferraro y después va a tener la palabra la diputada Morales, Orler y Victoria. Diputado Ferraro. Sí, muchas gracias, Presidente. La verdad que voy a comenzar planteando y si se quiere coincidiendo con varios diputados o diputadas preopinantes que la educación es un derecho personal y social esencial y que debe ser claramente una política central en la Argentina. Y digo esto porque en un anterior debate cuando modificábamos la ley de educación nacional planteaba, Presidente, que en el caso particular de nuestro país la pandemia nos interpeló y no sólo al sistema sanitario nacional sino que también interpeló, puso en tensión a las características más tradicionales de nuestro sistema educativo como la tecnología escolar moderna por excelencia. Y ahí es donde surge, si se quiere, la política que emprendió el Ministerio de Educación de Educación de la Nación, por supuesto en muchos otros casos también acompañada por muchas jurisdicciones o la totalidad de las provincias y jurisdicciones, que tuvo que ver con proponer seguir educando a través de diversas plataformas virtuales en un sistema educativo, Presidente, que históricamente ha sido presencial y que fue migrando a esta situación de la virtualidad durante todos estos meses. ¿Y por qué digo esto? Porque ahí es donde este proyecto de ley lo que hace a la discusión de trayectorias, el fortalecimiento de trayectorias pedagógicas o de qué manera fortalecer lo que tiene que ver con trayectorias pedagógicas discontinuas, no solamente, Presidente, está relacionado a lo que puede ser el abandono y la deserción por parte de los y las estudiantes, sino que también cuando hablamos de trayectorias educativas, está relacionado a la sobredad, a la deserción y a un montón de otros factores que por supuesto son importantes pero también complementarios a lo que es la presencialidad en el aula y en la escuela, como bien han dicho también algunos otros diputados y diputadas que tienen que ver con achicar la brecha digital, mejorar cada vez más la conectividad. Y en ese aspecto le decía al principio y con esto voy a ir finalizando, nosotros vamos a acompañar este proyecto porque le decía el concepto y la idea que tenemos de la cuestión central y esencial de la educación, pero a su vez un derecho personal y social que construya justicia educativa. ¿Y por qué digo justicia educativa, señor Presidente? Porque la verdad que me parece que es un concepto y una idea que pone al Estado en una posición importante para poder llevar y poner a los sectores social y económicamente más vulnerables en el centro del sistema educativo. Y creo que esta ley, esta herramienta nueva que estamos incorporando, más allá que puede puntualizar o tener una mirada con respecto a la pandemia del COVID-19, no sirve para que esta perspectiva reconozca y nos hagamos cargo de los distintos contextos y actores del sistema educativo. Y que de alguna manera revise las condiciones del aprendizaje, de la organización institucional, de las pedagogías y el currículum y también pueda redistribuir de una manera mucho más equitativa y democrática el conocimiento, los recursos y los bienes materiales que son necesarios para poder garantizar lo que es una trayectoria educativa y lo que estamos discutiendo en esta ley puntual, pero que a su vez también están muy consolidados en la ley de educación nacional y que son, como le decía, bienes materiales y simbólicos. ¿Para qué? Para garantizar esto que le decía, que tiene que ver con una justicia distributiva en lo que se refiere nada más ni nada menos que en la oferta educativa y fortalecer, si se quiere, la educación pública entendida como la de gestión estatal, como la de gestión privada, pero también con la de gestión social, cooperativa y comunitaria, porque ese es todo nuestro sistema educativo nacional y en cada una de nuestras jurisdicciones y provincias. Y esto lo digo porque lo consideramos, si se quiere, presidente, como un espacio para donde todos y todas puedan tener esa posibilidad de un encuentro en lo que hace a la diversidad y a la riqueza que tiene nuestro sistema educativo, pero que a su vez también tienen que ser puestos en debate, como bien lo decía la diputada Austin, de otras cuestiones que también consideramos centrales para discutir, no solamente con respecto a esta coyuntura, sino para poder generar ese salto al mediano y al largo plazo que hace a que mejoremos esas trayectorias educativas, pero que también tomemos una clara decisión de política estratégica de que recuperar la cultura de la evaluación desde el punto de vista integral y a su vez también discutir el sistema de formación docente, para que entre todos, cultura de la evaluación, la escuela como lugar de excelencia y la presencialidad complementaria con las cuestiones que hacen a las cuestiones tecnológicas, más una rediscusión seria de qué tipo de formación docente y qué nueva escuela queremos para el futuro, creo que vamos a seguir encontrando, como lo venimos haciendo en la Comisión de Educación, los acuerdos necesarios entre los distintos bloques parlamentarios bajo el objetivo que le decía al principio, la educación como una política esencial y una política que construya ciudadanía para el futuro de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, diputado.